La competencia desleal de las grandes empresas es uno de los mayores problemas que enfrentan los productores de tortilla, ya que mientras dichos establecimientos ofertan el kilo en seis pesos, los pequeños productores se ven obligados a venderlo al doble para poder hacer frente al gasto generado por concepto de insumos. Ricardo Valderrama, productor de tortilla ubicado en el centro de la ciudad, señaló que esta competencia desleal está poniendo al borde de la quiebra a muchos pequeños negocios. No podemos competir porque ellos manejan volúmenes mayores y con ese precio la gente prefiere comprar allá, dice. Y es que aunque el precio del kilo de tortilla está liberado, los productores deben justificar ante la Profeco cualquier incremento respaldándose en el costo de los insumos. Además, no podemos subirlo mucho porque sería contraproducente y la gente compraría menos, dice Valderrama. Y pone como ejemplo que cada vez que hay un aumento en el precio, se reduce hasta en un 50% la cantidad de consumidores porque el salario de los trabajadores no aumenta y las amas de casa tienen que recortar el gasto. El entrevistado asegura que son solo tres a cuatro meses los considerados buenos en el año, a partir de noviembre y hasta febrero. Fuera de ahí, la venta es poca. En cuanto al costo de los insumos, señala que aunque la masa solo aumenta una vez al año, el tropiezo mayor lo tienen con el gas, cuyo costo sube constantemente, llegando a destinar hasta 6 mil pesos semanales únicamente en dicho energético. Actualmente el kilo de tortillas cuesta 12 pesos, pero a partir de enero del 2011 será de 15 pesos en tortillerías. Para TV Diario, Saludo Ochoa. Saludo Ochoa.